Si queríamos que los servicios bancarios fueran para todos, teníamos que reducir la brecha tecnológica y enseñar educación financiera. Pero, ¿cómo? Jugando. Cuando jugamos, aprendemos sin darnos cuenta y aceptamos mejor los cambios. Así que nos montamos al Bus Escuela para ir por toda Colombia contando qué es app a la mano y para qué sirve. Además, creamos las primeras y últimas Olimpiadas Flecha. La mejor manera de decirle adiós a los celulares Flecha y hola a los smartphones. Buscamos a los mejores jugadores de Culebrita, a los medallistas de los 100 centímetros Flecha y a ese que fuera capaz de destapar botellas con el celular Flecha. A los ganadores de los juegos les cambiamos sus celulares Flecha por un smartphone y les mostramos las ventajas de app a la mano y todo lo que pueden hacer. Pagar facturas, mandar y recibir plata, pagar más fácil con código QR, recibir giros del exterior y mucho más. Y todo sin pagar cuota de manejo y sin tarjeta. Cada día somos más. Únete tú también. Descarga app a la mano desde tu tienda de aplicaciones y regístrate. Si ya la tienes, úsala. App a la mano es el banco en el bolsillo.